Y bueno, ahora también vamos a Tehuacán, donde la mañana de este domingo, pues hubo información importante, fue hallado el cuerpo parcialmente calcinado de un joven de aproximadamente 20 años de edad, esto en la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, perteneciente a Tehuacán. Los hechos se registraron en la segunda sección de la Colonia del Valle, en un camino de terracería, en donde también se reporta que el cuerpo de este masculino presentaba huellas de tortura, estaba amordazado y envuelto en plástico, hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos de protección civil y bomberos, quienes ya no intervinieron, dado a que el masculino ya no presentaba signos vitales. El sitio fue acordonado, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las dirigencias correspondientes en la zona para posteriormente proceder al levantamiento de cadáver.